Voy a cantar un corrido, no es un corrido cualquiera Ha dedicado un sobrino y él se llamó Jaime Sernal Lo hice porque lo pidió, poco antes de que volviera Adiós a todos mis hijos, adiós mi esposa que quiero Dios ha querido llevarme y estoy contento por eso Al tío le pedí un corrido, pa' que se escuche mi pueblo Adiós papá Margarito, adiós mi madre Consuelo No estén el triste por mí, que estoy feliz en el cielo Ay, me encargo a mis hijos, pues saben cuando los quiero Sabemos cuando nacimos mal, no cuando nos marchamos Adiós a mis hermanitas, adiós todos mis hermanos Ay, les encargo a mis padres, siempre les he adorado La vida es una sombrita que todos traemos prestada La muerte vino por mí, poco antes me lo avisaba Después regresó por mí, y con ella me llevaba Sabemos cuando nacimos, pero no cuando nos vamos Pobrecitos de mis padres, que quedan abandonados Se hay ceros de buen cargados, a los que están en Chicago No, no zm полen ¡Gracias! Gracias a todos